Música para la prensa de la plegaria para las víctimas de Manchester y Londres. Reza para la ciudad en el nombre de Dios. Yo digo paz de amor y no de las muertes. Paz de amor para Manchester y Londres. Ciudadanos, hombres y mujeres. A su memoria, Kepede, Dios, ese y ustedes. La maravilla de la vida. Respeto y respeto a sus memorias. Yo amo a las ciudades del mundo. Lamento a ellos y homenajear su vida. Eran ellas la vida muerta, la vida paz de amor. Es importante muy, muy en todo el mundo. Mi solidaridad para yo y ustedes. Reza la plegaria. Reza la plegaria. Reza la plegaria. Reza la plegaria. Reza para la ciudad en el nombre de Dios. Yo digo paz de amor y no de las muertes. Paz de amor para Manchester y Londres. Ciudadanos, hombres y mujeres. A su memoria, Kepede. Dios, ese y ustedes. La maravilla de la vida. Respeto y respeto a sus memorias. Yo amo a las ciudades del mundo. Lamento a ellos y homenajear a su vida. Eran ellas la vida muerta. La vida, paz de amor, es importante muy, muy en todo el mundo. Mi solidaridad para yo y ustedes. Reza la plegaria. Reza la plegaria. Reza la plegaria. Reza la plegaria. Guillermo Meuli. Miembro de Amnistía Internacional Argentina. Mi corazón para la gente y las víctimas en su memoria. Siete del seis del dos mil diecisiete. Argentina. Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Ciudad de Santa Fe. Argentina. Thank you very much. Very good. Muchas gracias. Los quiero mucho.